La ausencia de Messi en los premios The Best. Moe sufre la lesión de Dybala. Lautaro entre los mejores cuatro jugadores del momento. Todo esto y más en Cracks Argentina. Arrancamos. Ya no alcanzan los récords. Leo Messi ganó el premio The Best y sorprendió a propios extraños. En una votación muy reanida, el argentino se impuso a Haaland, logró su tercer premio y ahora es el máximo ganador de este galardón. ¿Qué hizo la diferencia para que el noruego no lo gane? La FIFA lo explicó en un comunicado. El ganador fue decidido por el número más alto de cinco puntos anotados por los capitanes de las elecciones. Pasándolo en limpio, empataron con 48 puntos en la votación, pero Messi tiene más porcentaje de capitanes que lo eligieron. ¿Te parece el 10 un justo ganador? Queremos saber sus opiniones. Atentos a este dato. El campeón del mundo votó a Haaland en primer lugar, luego a Mbappé y tercero a Julián Álvarez. Vean la cara del padre de Haaland cuando se enteró que su hijo no se llevaba el premio. Lionel Messi. Mientras tanto, Messi estaba así en Miami junto a la familia de Pedro Trogli. No, 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 no. Ay, Dios mío. Me muero. Leo, te amamos. Justamente lo sorpresivo de todo esto es que ninguno de los tres finalistas estuvieron presentes. ¿Por qué creen que no asistieron a la gala? La otra pregunta pasa por saber quién se iba a llevar el premio, y ese fue Thierry Henry, amigo del 10, presentador de la gala, y como lo conoce, se lo guardará seguramente un tiempo. Pero ese no fue el único reconocimiento que se llevó el argentino. Además, fue incluido en el equipo ideal del año. Recordemos que desde el 2007, el campeón del mundo no se pierde en ninguna edición de estos equipos. Por otro lado, Daniel Toto Iñiguez, hincha de Colón de Santa Fe, ganó el premio en la categoría Mejor Afición por haber alimentado a su bebé en el estadio de su equipo durante un partido. Así Argentina vuelve a ganar este galardón, ya que lo había ganado en 2022 por los hechos que ocurrió sin Qatar. Por otro lado, Leo encabeza el once ideal de la Conmebol 2023, que hizo la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Además de él, hay otros cinco argentinos, Otamendi, Cuti Romero, McAllister, Lautaro y Germán Cano. ¿Faltaría bien más? Los leemos. A Jack Grealish le preguntaron cuál fue el mejor jugador que enfrentó, y esto dijo... Todos conocemos el amor que le tiene Garnacho a Cristiano. Pues bueno, en las últimas horas, el bichito realizó un directo con el streamer Speed, habló sobre sus ídolos y defendió a Messi. Messi y Ronaldo, a ambos de ustedes. Están muy bien, hermano. Están muy bien. ¡Ario, hermano! ¿Por qué no te gustan a Messi? ¿Quién dijo que no me gustan a Messi? ¿Entonces dijiste que te gustan a Messi? ¡No! ¡No lo dije! ¿Te gustan a Messi? ¡No! ¿Por qué piensas que Ronaldo es mejor? ¡Bro! ¿Has visto a Ronaldo el cuerpo? ¡Bro! ¿Has visto a su cuerpo? ¿Has visto a su cara? ¿Has visto a cómo juega? ¡Bro! ¡Vamos! Pero hablando del 10, en New Wales no ven la hora de enfrentarlo. Si no, pues vean lo que dijo el futbolista Franco Díaz sobre enfrentar al campeón del mundo. Se viene el partido con Messi. Si te tiro un caño. Bueno, una patadita o no. Ojalá me tire un caño. Ojalá. Tuvieron que pasar 116 días para que Lisandro Martínez vuelva a jugar en el Manchester United. El campeón del mundo disputó 30 minutos en el empate a 2 ante el Tottenham y se dio el lujo de tirarle un caño al galés Brennan Johnson. Tras el partido se cruzó con Guti Romero y se sacaron una foto. Qué lindo volver a verte, hermano mío, expresó el jugador de los Spurs en su cuenta de Instagram. Por otro lado, Mourinho habló sobre la lesión de Dybala y la falta de recambio en esa posición. Paulo es un futbolista especial. Si no entienden qué es su ausencia, nos hace diferentes, no sé qué hacer. No podemos encontrar las mismas soluciones que tiene Guardiola cuando no juega a Haaland y lo reemplaza con Julián Álvarez. Sentenció el portugués luego de la derrota ante el Milan. ¿Coinciden con él? Déjenlo en los comentarios. Siguiendo en Italia, Lautaro Martínez marcó un doblete ante el Monza y es el máximo goleador de la liga con 18 tantos. Además, con dos asistencias, se unió al selecto grupo de jugadores en el mundo con 20 o más contribuciones de gol en esta temporada. ¿Quiénes son los otros? Kane, Salah y Mbappé. Si bien no sumó minutos en la final ante el Barcelona, Nico Paz alzó su primer título con el Madrid. Qué manera de empezar el 2024. Primer título con el Real Madrid. Ojalá que vengan muchos más, escribió el argentino en las redes. Por otro lado, Di María marcó en la victoria del Benfica ante Río Aves por la Liga de Portugal. Y ya son 6 goles en 14 partidos. Por lo pronto, las Águilas piensan en su reemplazante por si no decide renovar. Y por eso aceleraron la compra de Roleiser. Los portugueses desembolsaron 9 millones y medio de euros por el 90% de su ficha. Cracks, el Aliti Hat de Marcelo Gallardo inició la pretemporada en Dubái sin Karim Benzema, quien se ausentó a los últimos entrenamientos. El delantero francés estaría varado en Islas Mauricio, en donde por un fuerte temporal, en teoría, no hay servicios aéreos. Por eso, la demora de su regreso. Sin embargo, el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo alega que hubo aviso de Benzema recién cuatro días después de iniciada la pretemporada. Lo cierto es que por este tire y afloje, ahora el delantero estaría buscando la posibilidad de volver a jugar en Europa. Volviendo a la MLS, Luciano Acosta habló sobre una posible convocatoria a Estados Unidos. El Mundial hoy está lejos, pero me encantaría jugarlo con la selección de Estados Unidos. Estaré orgulloso de poder representar un país donde nació mi hija Valentina. Un país que me abrió las puertas, me dejó crecer y me dio muchísimas cosas. Y si no, me tocará apoyar desde afuera por mi hija. Y a la Argentina por mi hijo. Me dividiré. Alentaré a los dos. Reveló el último MVP de la Liga en la Nación. Por lo pronto, Argentina jugará los dos amistosos de la fecha FIFA de marzo en China. Uno va a ser ante la selección de China y el otro ante una selección europea, aunque aún no hay nombres de ese segundo rival. Marcos Rojo se lesionó en la entrada en calor previo al amistoso. Y hoy, sus estudios arrojaron que sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda. El central llegó a la octava lesión en sus últimos dos años en el club y a la tercera lesión muscular en los últimos ocho meses. ¿Cuál creen que será su desencadenante? Los leemos. Pasando al mercado, Raúl Cassini habló de la salida de barco y le tiró un palito. Quisimos renovarle de vuelta por cuatro años más o lo que se podía renovar. Pero bueno, queríamos que Valentín siga creciendo en otro club. Queríamos que siga aprendiendo. Pero bueno, hay que ser agradecido a veces en la vida. Pero bueno, las cosas pasaron como pasaron. ¿Qué opinan al respecto? En River también se lamenta la lesión de un referente y se trata del Pity Martínez. El videocampista sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Es la tercera vez que sufre este tipo de lesión y tendrá al menos seis meses de inactividad. Por otro lado, Salomón Rondón debutó en Pachuca con un gol y llamó la atención lo que dijo del millonario. Muy contento, muy contento la verdad. Era algo que necesitaba. Había pasado tiempos difíciles y hoy el fútbol me da la revancha. Y nada, sigo con la ilusión de un joven de 15 años. Ezequiel Barco recibió un ofrecimiento de Al-Shabaab por 12 millones de dólares para salir del club en este mercado de pases, pero rechazó la propuesta. Hablando del mercado, el periodista Germán Balcarza reveló que River meterá una bomba durante esta ventana de fichajes, aunque aún no dio nombres. ¿Quién será? Por lo pronto, según Taze Sports, Joseph Martinez fue ofrecido al millonario. Hace unos días les mostramos cómo hacía la pretemporada deportiva Riestra. ¿Recuerdan que hasta entrenaban por la madrugada? Bueno, Dock Sud, equipo del ascenso, le dejó un mensaje picante al malevo. Nosotros no nos levantamos de madrugada ni entrenamos en un boliche. Nosotros estábamos siempre arriba. Fue el posteo que hicieron en las redes. ¿Qué les parece? Cracks, para estar siempre bien enterados de todo lo que pasa, hay que suscribirse al canal y también hay que activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Si quieren seguir viendo más aquí, les vamos a dejar más videos para que los chequen.